Shalom, amados ajín, amadas ajayot, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bendito es el abacados. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno, vamos a entregar esta preciosa fiesta de Yon Teruá, pero lo vamos a hacer ministrando, qué mejor, la bendita palabra del Todopoderoso. Si ustedes recuerdan, ya se hizo libación en un aceite, ya se sentió el incienso en el inicio de esta gran fiesta de Yon Teruá. El día de hoy el sidur cambia un poquito. Voy a hacer tefilá. Simplemente quiero recordarles que el día miércoles, entonces mañana miércoles, no hay culto. Miércoles 8 de septiembre, no hay culto. Nos vamos a ver hasta Shabbat. Y vamos a seguir aprendiendo sobre cómo no caer en ansiedad y en depresión en estos tiempos difíciles. Vamos a leer lecturas, valga abundancia, de la Biblia, del Tanaj, pero quiero darles otros consejos basados a la misma Biblia, a la misma Tanaj. Van a ver qué interesante es. Vamos a hacer oración y iniciamos. Entonces recuerden, esta fiesta representa la boda con el Mesías. Y recuerden que para la amada casa de Judá ya inició el año sabático. Y entonces después seguiremos platicando tantas otras cosas según las profecías del Eterno Yahweh. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adon Yashu HaMashiach, estamos aquí para entregar tu fiesta de Yon Teruá, no sin antes seguir escuchando más de tu bendita palabra. Queremos aprender más de ti y reflexionar en ella, Abacados. Toda Gavai Yashu HaMashiach, Yashu HaMashiach, Omen, Be Omen. Vamos a cantar el Isma Israel, todos, ¿de acuerdo? Recuerden, nos tapamos los ojos así, no es algo esotérico, algo oculto, no. Quiere decir que no queremos saber nada del pecado, solamente concentrarnos en el Todopoderoso. Amén. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, 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 Adonai Elo significa, es la nube en la que nos vamos a casar con Yahshua y su bendito talid extendido, de hecho en una boda israelita, el marido cubre a la esposa con su talid entonces, él nos cubre con su talid, lo leíamos ayer, aquí está el Sefer Torah, hoy no lo presentaré, ya lo presenté ayer pero miren que hermosura, es que el que no guarde Torah, no se casa con Yahshua, a ver reflexionemos, que es la Torah la palabra de Yahweh, quien es la palabra de Yahweh Yahshua, por eso quisimos poner la Torah aquí en la Juppah, porque nos vamos a casar con la palabra de Yahshua, quien es la palabra de Yahweh quien es Yahshua, él es, no hay otro Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos, entonces vean que hermoso la Juppah, si recuerden que dije ya ayer, no se refiere a una nube de agua no, se refiere a la nube de la presencia divina cuando Yahweh hablaba con Moshe, con Moisés en el Mishkam entonces bajaba la nube, ¿se acuerdan? sí, es lo mismo y en Apocalipsis está también nos vamos a casar con él, bendito es el nombre de Yahweh bendito es el nombre de Yahweh y qué bueno que tú sigas guardando la bendita Torah del Todopoderoso ahora, en esta ocasión, aparte del Salmo 27 que vamos a leer despuesito abran su Biblia, por favor, en el Salmo 47 este Salmo, muchos amados hermanos de la casa de Judá lo leen en esta preciosa fiesta de Yonteruá de acuerdo, entonces vamos a ver el Salmo 47 de acuerdo abran su Tanán en el Salmo 47 estás gozoso en la fiesta, cenaste bien ayer eso Salmo 47 oh ven, pueblos todos, batid las manos aclamada Yahweh con voz de júbilo porque Yahweh el Todopoderoso es temible Rey grande sobre la tierra Él someterá a los pueblos de debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies Él nos elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob la cual amó ¿por qué? porque primero es la boda después vendrá Yahshua Mashiach en la batalla de Armagedón y entonces va a repartir la tierra de Israel Él y Dan que fue excluido en los 144.000 también recibirán heredad porque el Eterno es bueno y perdona entonces dice el verso 4 Él nos elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob la cual amó por eso nos casamos con Yahshua subió Elohim con júbilo Yahweh con sonido de shofar cantad a Yahweh cantad cantad a nuestro Rey cantad porque Yahweh es Rey sobre toda la tierra de toda la tierra cantad con inteligencia en Romanos 12 verso 2 dice que nuestro culto debe ser racional no que nos hagan no que te hagan decir haz esto y lo hagas y no esté en la Biblia no nuestro culto debe de ser racional ya vimos que la Torah no ha pasado que el pacto es renovado pero pacto en la boda la ley sigue la Torah sigue para siempre es eterna dice el verso 8 permítame pasar a esta parte del altar que bueno que todos están reunidos voy a dejar mi Tanaj y no queremos para nada desaprovechar que se vaya a esta fiesta sin antes volver a escuchar el toque del shofar ya no tanto el de los Jodes como ayer sino el toque específico que va con Teruah Tequía y Shevarim esos toques ya están explicados en el libro de la Keilah Gozo y Paz fuera de este Shabbat tú lo puedes bajar de la página gozoipaz.mx y Teruah es un toque de de alarma, de despierta y es cuando los muertos resucitarán y los vivos seremos transformados y arrebatados con él bendito para ir con él bendito es Yahshua Mashiach bendito eres Padre Eterno escucharemos nuevamente el sonido del shofar en esta entrega de tu fiesta de Yon Teruah no quisiéramos que terminara este día Padre, quisiéramos todo el tiempo estar meditando, los que te amamos realmente amamos tu palabra que es quien eres Yahshua, la bendita Torah queremos estar todo el tiempo todo el tiempo escuchando tu palabra porque escuchar el shofar es escuchar la palabra de Yahweh quien es Yahshua Omen, Beomein un MARIO Amén Gracias por ver el video 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 Siempre están apareciendo en la pantalla los teléfonos y los libros para que ustedes los puedan copiar, bajar, descargar de la página gozoipaz.mx fuera de Shabbat Vamos a abrir nuestra Biblia en el salmo 27 Leímos el salmo 47 en cuestión de la fiesta, gran fiesta de Yonteruá Vamos entonces con gozo a leer el salmo 27 Bendito es el abacados por tu vida Porque has pasado esta fiesta Dice así Vamos a ver, vamos a leer el verso 5 pero profetizando Sintiendo que así va a ser No está diciendo el rey David El ungido de Yahweh Eso está ya hecho en el nombre de Yahshua Mashiach ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo sé que hay hermanos que viven la Biblia Hay que ser parte de la Biblia Pero muchos hermanos a lo mejor están leyendo el verso así rápido No Hay que profetizar que así va a ser Que así es ya Hecho está En el nombre de Yahshua Mashiach A ver el 5 Porque él me esconderá en su suca en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Omen ve omen Yahshua Mashiach Ahora vamos a seguir leyendo Pero recuerden que yo les he ministrado que los salmos se pueden leer así Miren Yo cuando estoy orando así fuerte Gimiendo, clamando Hago así Por ejemplo el verso 5 Porque él me esconderá en su suca en el día del mal En el nombre bendito de mi adón Yahshua Mashiach Omen ve omen Me ocultará en lo reservado de su morada A mí, a los míos En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omen ve omen Sobre una roca me pondrá en alto En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Hecho está Porque dice tu palabra Que todo lo que pidamos en tu nombre es hecho por fe Omen ve omen Yahshua Mashiach Aleluya Omen Verso 6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su mishkan Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh Oye oh Yahweh mi voz con que a ti clamo Ten compasión de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro Tu rostro buscaré oh Yahweh No escondas tu rostro de mí No apartes con ir a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes ni me desampares El ojín de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Yahweh Me recogerá Enséñame oh Yahweh tu camino Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado contra mí testigos falsos Y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón Si, espera a Yahweh Omen, ve omen yashu ha-mashiach Ahora permítanme hacerles una reflexión Esta reflexión la he hecho durante muchos años ya Pero recuerden que muchos Están naciendo muchos hermanos nuevos ahora Muchísimos nuevos Entonces ellos, para ellos es su primer fiesta de Yonteruá Ellos no sabían lo que era una fiesta Y bendiciones a todos, nuevos hermanos Y hermanas en Yahshu ha-mashiach Y también a los hermanos que ya tienen Y hermanas que ya tienen más tiempo estudiando Torah Vamos a leer Apocalipsis 19 En este caso Tú tienes el tema del Natsal Son cinco partes de una hora y cuarto Por eso digo son como seis o siete horas de administración Pero vale la pena Todo vale la pena En Apocalipsis 19 Vamos para allá Apocalipsis 19 Están las bodas del Cordero Es decir Primero va a ser la boda Y después las cenas ¿De acuerdo? La cena del Cordero Entonces a ver En Apocalipsis 19 Verso 7 Lo tienen ya Dice Negocémonos y alegremos Y démosle cabos Gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado ¿Cómo se ha preparado? Guardando la Torah Ya lo ministraba yo cuando estaba El día de hoy en la Juppah ¿Con quién se casa Israel? Con Yahweh Con su palabra Con su Torah ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua Él es Él es el mismo Elohim Porque yo soy Él Eso ya está ministrado En muchos temas De Yahshua Es Elohim Entonces nos hemos preparado A ver el verso 8 Dice Y a ella se le ha concedido Que se vista del hino fino Limpio Y resplandeciente Porque el hino fino Es las acciones justas De los santos ¿Cuáles acciones justas? Guardar los mandamientos Del Todopoderoso Como esta fiesta Rosjodes y Yonteruá Yonteruá Shabbat Después la reconciliación Yohquimpur En 10 días Y en 15 días De aquí a 15 días La gran fiesta de Sukkot Comer koshe Recta final 38 Para que lo revisen O sea guardar sus mandamientos Ahora Nos vamos a casar Sí Pero vamos ¿Y Yahshua se quiere casar con nosotros? ¿Realmente esa es la verdad? ¿Se quiere casar con nosotros? La cuestión está que muchos No quieren guardar los mandamientos Y solamente nos vamos a casar Los que guardemos Guardemos los mandamientos Del Todopoderoso Ahora Anoten nada más las citas En 2 Corintios Capítulo 6 Verso 14 Dice ¿Qué comunión tiene la luz Con las tinieblas? Muchos ya se saben Esta cita de memoria 2 Corintios 6 ¿Qué comunión tiene la luz Con las tinieblas? ¿Quién es luz? Yahshua Yo soy la luz del mundo Y luego dijo a los creyentes Y ahora nosotros Ustedes son ahora la luz del mundo O no estamos llevando Acaso la bendita Torah A otras partes del mundo Bendito es el abacados Y la gloria es para él Entonces A ver Si hay luz No puede haber tinieblas Las tinieblas son Los que no guardan O sea son Son mandamientos Que no son puestos Por Elohim Yahweh Entonces Se casará Como pregunta Con alguien que adultera Porque en Santiago Jacobo 4.4 En la carta de Santiago Jacobo Es realmente Jacobo 4.4 Dice Oh almas adulteras ¿No sabes que la amistad Con el mundo Es enemistad con Elohim? ¿Se casará con una adultera? Claro que no No, no Él no se va a casar Con una adultera Porque La gente adultera Según la Biblia Según el Tanakh Es la que sirve a otros dioses Y luego tenemos que quitarnos El orgullo Que es lo primero Que renunciamos Porque el orgullo Es el pecado del enemigo Del adversario Porque quiso poner su trono A los lados del norte Esa cita Si me gustaría Que la viéramos Para que los nuevecitos Tengan conocimiento de ello A ver Vamos a la carta de Santiago En el capítulo 4 Y en el verso 6 Por favor Y este Hay un tema Que le titule El orgullo Se los dejo de tarea Está en este mismo canal Shalom 132 Y en audio En la página GozoyPaz.mx Y ahí explico Una cita Que está en proverbios Entonces A ver Dice aquí Santiago 4 6 Pero él da mayor gracia Por esto Elohim Dice Pero por eso dice Elohim Resiste a los soberbios Yahweh Resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes ¿Quién es un humilde? Aquel que aceptó Que la Torah sigue Porque es Yahshua El que manda No nosotros Y aquel que te diga Que la Torah ya no Es un anti-Mashiach Un anticristo Como tú lo conociste Entonces A ver Yo di una administración Sobre el profeta Sofonías ¿A quiénes van a guardar El eterno? A los humildes Ve como toda La suma de tu palabra Es la verdad Dice el rey David Bueno Entonces Lo primero es Quitarse el orgullo No mando yo Manda Yahweh No mandamos nosotros Manda Yahweh Ahora Hay que renunciar Para casarse con Yahshua A todo lo que es el mundo Las Me refiero Las posiciones sociales Las posesiones En el sentido De no idolatrar Lo que el eterno Nos ha bendecido Por medio de nuestro Trabajo honrado Y si el dinero Que se ha hecho Es deshonrado Hay que pedirle Perdón al eterno Y restituir Eso ya lo ministramos Aquí en la tierra Una joven puede decir Me quiero casar Con ese muchacho Pero vamos a suponer Que esta muchacha Es una loca Casi casi una prostituta Se besuquea con uno Se besuquea con otro La pregunta Que yo hacía ayer Y la vuelvo a hacer ahora ¿Se querrá Que Querrá ese joven Casarse con esa muchacha? Una cosa Que yo les hacía Reflexión A muchos jóvenes Inclusive todavía Que me Piden consejo Para casarse Me dicen Doctor Vamos a suponer Que no me conozcan Como Como Roe O si me conocen Como Roe Bueno voy a poner El ejemplo Como doctor Doctor Yo me quiero casar Con esa muchacha Pero fíjese Que es así Así Yo les hago Una pregunta clave La pregunta clave Es esta ¿Te gustaría Que ella Fuera la madre De tus hijos? Con eso todo Se dice todo Que no será Esa misma pregunta Pero para los creyentes Te gustaría Que esa muchacha Que tú me dices Que anda por acá Y que se besuquea aquí Fuera la madre De tus hijos Y con eso Se dice todo Entonces pongámonos A pensar Yahshua No se va a casar Con una fornicaria Con una adúltera Que guarda el domingo Fiestas paganas Y demás Eso no No Yahshua se casa Con Israel Oseas 2.19 Jeremías capítulo 2 Verso 2 Ya lo leímos ayer Entonces pongámonos A pensar Porque muchos Ya se ven en la boda Pero no están cumpliendo Realmente la Torah Y la reflexión Que yo hacía Al final ayer Es que no nos No somos salvos Por obras Para que nadie se gloríe Dice la Biblia Si pero eso no exime De que nos crucemos De brazos Y no cumplamos Su palabra Tenemos que cumplir Su palabra Porque ya eso Es la palabra De Yahweh Entonces Ya nos vemos En la boda ¿Será? ¿Estamos realmente Cumpliendo su Torah? No, no No nos vamos a casar Porque guardemos La Torah Exactamente O sea Que guardemos El Shabbat Sin una manchita Es un decir Tenemos que guardar El Shabbat bien No comprar No vender No prender fuego No ir en pos De nuestras propias palabras Etcétera Ahora vamos a ver Lo que dice Yahshua Vean Vamos a ver En Apocalipsis Capítulo 3 Por favor Vamos a leer No me vayan a malentender Los nuevecitos Hay que guardar El Shabbat Bien Porque lo amamos Juan 14 15 Son versos Escribe al Malaj De la Keilah En Fidalelfia Esto dice el Kadosh El verdadero El que tiene la llave De David El que abre Y ninguno cierra Y cierra Ninguno abre Hay unos temas Que le titulé Y los dios En el 2017 Profundidades del reino De los cielos Hay mucha profundidad En todo esto 8 Yo conozco Tus obras Y aquí he puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes Poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado Mi nombre A ver Quiero hacer nada más Un recordatorio De lo que ministré En esos videos Que están muy bonitos Porque están sacados Totalmente de la Biblia Del Tanaj De la Torah Aunque tienes Poca fuerza Nosotros Es decir No es con nuestra fuerza Nuestra fuerza Sino con la fuerza Del Baja Codes No es porque guardemos Las cosas a la perfección Y que esa flor No esté más alta Que la otra 100% Ya no somos salvos No No es por la circuncisión Siquiera Y quiero hacer Una aclaración importante Porque hay unos versos Que tú puedes malentender Y eso te puede llevar A perdición En Hechos 15 Y eso Ustedes lo encuentran En un tema Que le titulé Brit Milá Porque para guardar Esta fiesta Hay que estar circuncidados En el corazón Y en la carne No puede ser que Pesach El Eterno diga Para Pesach Quiero que estén Todos circuncidados Pero ya Yonteruá y Sucot Ya no No pues es al contrario Va en aumento Todo O sea siempre ha sido igual Más bien Pero me refiero En exigencia El Eterno Para entrar al reino Hay que estar circuncidados Muchos de los gentiles Van a pasar vivos Al milenio Pero serán circuncidados Ezequiel 44 Verso 9 Nada más anota la cita Ezequiel 44 Verso 9 Bueno La idea es esta Entonces A ver En Hechos 15 Decía No es concilio Porque eso es romano No tiene nada que ver Es una reunión K2 De israelitas Una reunión santa Y entonces Es primero Creer que ya Eso murió por nosotros Arrepentir De nuestros pecados Apartarnos De nuestros pecados Hacer tevil Inmersión en agua Etcétera Etcétera Y hasta el último En la circuncisión Es decir Pablo nunca está diciendo No se circunciden Sino En lo que él estaba en contra Es que A algunos judíos De aquel tiempo Decían Tienes que circuncidarte Para ser salvo No Porque somos salvos Nos circuncidamos Porque queremos Obedecer al Eterno O no eso hizo Yahweh con Abraham Y no dice Que sigamos las pisadas De Yahshua Hamashiach Y dice La Torah también Que sigamos las pisadas De Abraham Que hizo Abraham Tuvo mucha fe Que es fe Confiar Obedeció Creer, confiar Y obedecer O sea Todo eso Lo hizo Abraham Entonces cuando tú veas No que esto ya no se hace No, vean ese audio Ese video Brit milah Brit Quiere decir pacto Milah Pacto de la palabra Y entonces No es que guardemos La Torah Para ser salvos Como somos salvos Guardamos la Torah Como somos salvos Nos circuncidamos En el corazón Y en la carne Aleluya Bendito es el Abacad Dios no permitas Que ningún diablo mentiroso Lo digo con toda autoridad Que Yahweh da a sus hijos A sus siervos Te mienta Y te vaya a engañar Y te lleve al infierno Porque un ciego No puede guiar a otro ciego Pero tú ya no estás ciego Tú estás viendo ya Por eso estás viendo Esta maravilla De esta preciosa fiesta De John Teruah Bueno Ahora dice aquí Entonces a ver Dice el verso 8 Aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra ¿Cuál es su palabra? La Torah La Torah Y no has negado Mi nombre Yahweh Yahshua Hamashiach Verso 9 Y aquí yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que se dicen Ser judíos Y no lo son Atención Porque voy a explicar Algo básico Si Napoleón Dijo esto Ya lo he puesto Mucho de ejemplo Había un soldado Rebelde Que no obedecía Para nada En el ejército Francés De aquel tiempo Y entonces Un general Un capitán Llegó Y le dijo A Napoleón Hay un soldado Que no obedece Es un rebelde Llámalo Dijo Napoleón Perdón Estoy poniendo Este ejemplo Así Pero es que Yo sé que va a ser De bendición Porque se va a entender Y entonces Napoleón lo llamó Y lo primero Que le preguntó A este soldado Rebelde Dice ¿Cómo te llamas? Y él dijo Napoleón Era su nombre Verdadero De este muchacho Dice O cambias de nombre O cambias de contuta Ya sabemos Que Napoleón No fue ningún Caduce Eso ya lo sabemos Y que las guerras Y demás Bueno Pero Bueno Si nos decimos Mesijín Mesiánicos Quiere decir Que somos seguidores Del Mesías Entonces aquí El problema Es que las primeras Sinagogas Eran de judíos Pues como judíos Tenían que guardar La Torah Como israelitas Tenían que guardar La Torah Se decían ser judíos O israelitas Pero no guardaban La Torah Los que se dicen Judíos Pero no lo son Ahora Ahora quedó Ahora quedó claro Más Porque después Vuelve a repetirse Esto acá Esta cita Por así decirlo Bueno Entonces para que se entienda Bien Tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra Y has hecho las cosas Porque yo quiero Dice el Eterno Por medio de mi Ruajacodes Y que aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino que mienten O sea No guardaban La Torah Y aquí Yo haré Que tengan Que vengan Y se postran A tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Por cuanto Has guardado La palabra La palabra Esperamos a Yahshua De mi paciencia Yo también Te guardaré Ahí está Los humildes Serán guardados Hermanos Que más queremos Tenemos promesas Entonces ya Lo ministraba yo En la resiliencia Y en incertidumbre Etcétera ¿Por qué estar preocupados? A ver El verso 10 Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno robe Ninguno tome tu corona Ya tienes la corona Para que te la quites 12 Al que venciere Yo lo haré columna En el templo de mi Elohim Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él El nombre de mi Elohim Y el nombre de la ciudad De mi Elohim La nueva Yerushalayim La cual desciende del cielo Y de mi Elohim Y mi nombre nuevo ¿Quieres saber Qué significa todo esto Con puntos y comas? Ve los temas Profundidades del reino De los cielos Te vas a quedar Con la boca abierta Como yo Me quedé Cuando el eterno Me va revelando Todo esto Y entonces Dice el que tiene oído Oiga Lo que el Oaxacodes Dice a las Keylot Entonces Si tú guardas La palabra Te casas con Yahshua Ahora Pero realmente Estamos encajando En la descripción De esta Keyla Donde habían guardado La palabra La Torah Dice aquí Entonces En Apocalipsis 19 Como le leímos Las acciones justas De los La vestimenta Del mesiánico Es Vestidos de lino fino Blanco Puro Resplandeciente Que son las acciones justas De los santos De los Kedoshim Los mandamientos De Yahweh Ahora Quiero por amor A los nuevecitos Por favor Llevarlos a esta cita Que tanto he ministrado Pero no suficiente Juan 14 15 Búsquenlo por favor Todos los hermanos Inclusive los nuevecitos Aún con mayor razón Todos Vamos para allá Juan 14 15 Dice Yohanan Dice Si me amáis Guardas mis mandamientos ¿Cuáles mandamientos? El Shabbat ¿Qué otro? Esta fiesta Shon Teruah La circuncisión La santidad Todo Ahora Muchos se dicen Mesiánicos Y siguen gritando En su casa Te airas Pero eso ya Cae en el enojo Pero no un enojo Normal Dices palabras Malsonantes Y en Efesios 4 Anótenlo por favor En Efesios 4 Verso 29 Dice Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Porque si no Entonces donde se notaría Que realmente Ya somos de Yashua Que ya realmente Somos apartados Que realmente Estamos Listos para la boda Con Yashua ¿Qué testimonio? Una pregunta Estamos dando En la propia casa En la calle En tu trabajo Donde te conocen ¿Ya perdonaste? Para casarnos con Yashua Es vital eso En Mateo 6 Anótenlo Mateo 6 Verso 14 Dice Que el que no perdone No será perdonado Por lo tanto Que se va a casar Una pregunta más ¿De qué serviría Mucha lectura De Salmos? Todos los días Estás leyendo El Salmo 27 ¿De qué sirviría Que danzáramos O que dances ahora En tu casa Y cantes cánticos Valga redundancia Al Eterno Si siguiéramos Siendo los mismos Si no se notara Un cambio En nosotros Decía yo En ministraciones Pasadas de Yontirua Que hay una palabra Que se llama Encantamiento Y eso está En el libro De Deuteronomio Capítulo 18 Verso 10 En adelante Encantadores Adivinos Magos Hechiceros Brujos En pocas palabras Entonces aquí En la tierra Las mujeres Que no conocen A Yashua Utilizan sus encantos Para atraer Al joven Su belleza física Pero esta boda Es totalmente Diferente Porque es una boda Espiritual La diferencia Es que la boda Con Yashua Es totalmente Santa Totalmente Kadosh Inclusive Aquí en la tierra Lo he ministrado Muchas veces La gente se casa Por intereses Económicos Para unir Fortunas O para que Un holgazán Pueda vivir Vivir de la mujer O viceversa Etcétera Toda la familia Vivir del Del muchacho Que es trabajador Y que ha hecho dinero Pero esta boda Es totalmente Diferente Entonces por eso Hay que despojarnos De todo eso Y pensar que la boda Con Yashua Es totalmente Espiritual Totalmente Ahora Cuando venga Yashua No nos llevaremos La casa Los automóviles O las propiedades Que tengamos ¿Verdad? De hecho Esta ropa Pues nada Tendremos unas Túnicas especiales Ya están hechas Y a la medida Es un decir Entonces El significado De una boda Terrenal A una espiritual Con Yashua Es totalmente Diferente Porque aquí Se hacen las cosas Carnales Claro que ha habido Bodas de hermanos Que son santos Y está bien Pero me refiero Que la boda Con Yashua Es totalmente Santa La gente Inclusive Aquí en la tierra Se casa Para satisfacer Sus deseos Sexuales Por eso Después los divorcios Se dan luego Luego La novia De Yashua Debe ser Totalmente Espiritual Debemos de pensar Totalmente En lo espiritual La carne Para poco sirve Para poco aprovecha Dice Yashua En primera de Pedro Capítulo 1 Verso 18 Y 19 Vimos que Yashua Pagó con precio De sangre Todo es espiritual Yashua Quiere la novia Vestida No desnuda Por eso Ministraba yo En Jeremías Que el eterno Extiende su talidad Porque nos vio Desnudos Se acuerdan Cuando Adán Y Eva Pecaron Ellos sabían Que estaban desnudos No se habían dado cuenta Fueron abiertos Sus ojos Pero para el pecado Por eso Se escondieron De Yahweh Pero esconderse De Yahweh Pues no No se puede Él ve todo Y después El mismo eterno Los viste Así nos va a vestir En los Shammai La gente aquí Anda enseñando Partes de su cuerpo Con grandes escotes Enseñando las piernas Y demás Etcétera Hombres y mujeres La vida La experiencia La boda Con Yahshua Es totalmente espiritual Yahshua Quiere La novia Vestida ¿Cómo va a estar Vestida? De lino Puro Fino Blanco Resplandeciente Que son las acciones De haber guardado Los mandamientos Entendamos ¿Verdad hermanos? Que es otro tipo De boda ¿Para qué es la boda? Para servirle A Yahshua Y adorarle Por la eternidad Pero si una persona Ni siquiera quiere Un segundo aquí De comunión con Yahshua ¿Cómo pretende Pasar la vida eterna Con Yahshua? Veíamos ayer Que el padre del novio Elige la novia Del joven No la novia Al novio Ahora La pregunta es ¿Seremos ya? ¿O somos del agrado Del abacados? Aunque sabemos Que es el mismo Elohim Somos del agrado Del agrado De Yahweh Porque él Pagó un precio Muy alto Como para Casarse con cualquiera Él no se va a casar Con cualquiera Ya lo vimos Vimos ayer Que el novio Hace promesas A la novia Pero siquiera Nosotros ya cumplimos Con los requisitos De mantenernos puros Limpios Vigilantes Velad Atentos Ya nos purificamos Por su sangre preciosa Tenemos el mikveh El tevilá El bautismo En el nombre De Yahshua Hamashiar La novia Debe ser De su aprobación Lo veíamos ayer Ya nos aprobó La pregunta Ya cumplimos Entonces con las condiciones Para la boda Estamos listos Entonces para la boda Pero yo decía Ayer en una reflexión Final Que ni siquiera Estamos listos Va a ser por su Inmensa compasión Amados hermanos ¿Aceptamos los mandamientos En nuestro corazón? En Juan 14 Verso 1 al 3 Lo vimos Que Yahshua fue A hacer morada Porque en la casa Del Abba Hay muchas moradas Fue a preparar morada Más bien ¿Somos dignos de eso? Él regresó Para preparar morada ¿Estamos siendo Fieles a su regreso? Vamos a suponer Que un muchacho Aquí le da Una palabra De Como decir Me voy a casar contigo Y le dice A una jovencita Y se va el novio Pero voy a regresar Voy a preparar morada Y la novia empieza Con su lujuria Y aquí y allá Ja 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 Y jo 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 ¿Querrá el joven Cuando regrese Casarse con esa prostituta? Claro que no Y pecar En cualquier otro sentido No solamente en el sexual Eso es prostitución Eso es adulterio Si el regresó Regresó a preparar morada ¿Estamos siendo fieles A su regreso? En primera de Pedro Capítulo uno Verso quince y diecis Fuimos totalmente apartados Ya nos consagramos Nosotros Ya nos apartamos La novia tiene derechos Claro que sí Muchos derechos Pero también tiene Muchas obligaciones Entonces la boda Va a ser para servirle A ir por la eternidad ¿Estamos listos Para la boda? Les voy a dejar Una tarea Hay varios videos Que le titule Preparándonos Para la boda Miren que el eterno Nos ha dado tiempo Para que se dé Mucha enseñanza Preparándonos Para la boda Ahora Yashua Es la palabra Viene Viene No falta mucho Un par de años No más Por todo lo que estamos viendo Filipenses dos Versos seis Filipenses dos Versos seis Recuerden A veces las traducciones No son las más correctas Pero miren Dicen Filipenses dos seis El cual Siendo en forma de Elohim No estimó El ser Igual a Elohim Como cosa Que aferrarse O sea No se aferró A ser Elohim Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Hebreos cinco Nueve Porque él es autor De tanta salvación Para todos los que obedecen Por eso Él se humilló Ya lo ministramos Por lo cual Elohim También le exaltó Hasta los sumos Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Yahshua Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Toda lengua Perdón Confiese que Yahshua Es el Adón El Señor Para cabo De Elohim Yahweh El Padre El Abba Yahweh Tomó cuerpo O se encarnó Para venir a morir Por nuestros pecados Eso ya lo he ministrado Muchas veces En la fiesta de Pesaj Pero esta fiesta Es la boda El nombre de Yahshua Quiere decir Yahweh Salva Shua es salvación Yah Es la abreviación Del nombre bendito No es ye Es ya Por eso decimos Aleluya No permitas Que un diablo mentiroso Te robe tu herencia En general Ahora permítame ir Vamos a ver Efesios Atrás cito Efesios 5 Búsquenlo por favor Efesios 5 25 25 A mi esta cita Desde que yo Abrí una Biblia Por primera vez Hace ya mucho tiempo Esta cita Me llamó mucho La atención Y cuando yo tenga Mi esposa Yo la tengo que amar mucho Que respetar Tengo que ser fiel a ella Tengo que darle Todo mi amor Toda atención Miren como dice Efesios 5 25 Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Yahshua Amó a la Keilah Y se entregó A sí mismo Por ella Recuerdan la administración De ayer Si Yahweh Puso en un profundo sueño A Adán Y extrajo la costilla De Adán E hizo Ya vimos eso ayer E hizo ahí A Java A Eva La madre de todos los vivientes Y con la sangre Bendita de Yahshua Él fue atravesado En el costado Dio su sangre Su última gota de sangre Por eso ya salió agua Plasma Ya no había sangre Hermanos Eso ya lo ministré En el tema de Pesach Para que naciera la Keilah Se hiciera la Keilah ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Con adulterio? ¿Con fornicación? Me refiero Cualquier pecado Es adulterio Cualquier pecado Entonces Hay que amar A nuestras mujeres O sea Cada quien a su esposa Como Yahshua Amó a la Keilah Vamos a 1 Corintios Hermanos En el capítulo 6 Vamos para allá Y en el verso 20 Entonces la boda Es totalmente espiritual Por eso un carnal Nunca se va a casar Jamás No se casa con Yahshua Porque Para discernir las cosas Del Espíritu Hay que estar en Yahshua Entonces 1 Corintios 6 Verso 20 Porque habéis sido Comprados por precio Exaltad pues a Yahweh En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Yahweh Ya lo ministré ¿De quién eres templo? Ahora Vamos a donde estábamos En Juan 14 Porque quiero mostrarles Otra cita más A los hermanos nuevecitos Y sean bienvenidos todos Aleluya Gozo y paz No salva No salvo yo Salva Yahshua Aquí yo te enseño Lo humildemente Lo poco que sé de Torah Con mucho gusto Nada más Pero es Yahshua Vamos a presentar cuentas Ante Yahshua ¿De acuerdo? Juan 14 Verso 21 ¿Ya lo tienen? Entonces en Juan 14 15 dice Si me amas Guardas mis mandamientos Pero vamos a ver Si guardamos los mandamientos Es cuando nos bautiza Con su bendito espíritu Con su Ruaja Codes Miren Juan 14 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda ¿Cuáles mandamientos? Shabbat Comer kosher Vean recta final 38 Guarda las fiestas Como Shabbat Yon Tziruah Etcétera Etcétera A ver El que tiene mis mandamientos Y los guarda Este es el que me ama O sea una persona Que no guarda Torah No le ama No se va a casar con él Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Entonces cuando empieza La revelación De Ruaja Codes ¿Cuántas experiencias Han pasado? Y he visto Hace mucho tiempo Pero ya mucho tiempo Alguien empezó a decir Aquí Y me dicen Roe está hablando En lenguas Que lengua Ve mucho los pica piedra Por eso está haciendo eso Esas visiones Pero eso no son lenguas O sea me doy a entender La manifestación De Ruaja Codes Es otra cosa Se nota que la persona Es santa Ama al eterno Sobre todas las cosas Vamos a ver Por amor a los nuevecitos Hebreos De acuerdo Hebreos 5.9 Una vida totalmente De pecado ¿Qué es eso? No Y hablando En disquelenguas Hebreos 5.9 Vamos a leerlo otra vez Ya lo tienen Todos 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 Aunque te sepas La cita de memoria Yo te la aconsejo Que la busques En este caso Ya habiendo sido Perfeccionado Ya vimos que ya Eso es perfección Él se humilló A eso a lo que se refiere Aquí ya lo he ministrado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que le obedez Este verso Casi no se lee En las religiones En general Aquí Si Desde el principio Se ha enseñado Ahora vamos a Romanos 8 Vamos para allá En Romanos 8 Amados a Jim Romanos 8 Bendito es tu nombre Verso 8 Y vamos a ver Lo que estábamos Hablando hace un momento Le estaba yo Platicando hace un momentito Romanos 8.8 y 9 Ya lo tienen Romanos 8.8 Perfecto Y los que viven Según la carne No pueden agradar A Elohim No pueden Porque están en la carne Pecan Entonces no guardan La palabra ¿Quién es su palabra? Yahshua La Torah viviente 9 Más vosotros No vivís según la carne Signo Según el Ruajacodes Si es que el Ruajacodes O sea El Espíritu Santo Por amor a los novisitos Como tú lo conociste El Ruajacodes El soplo del Altísimo Del Elohim Mora en vosotros Y si alguno No tiene el Ruajacodes De Yahshua A Hamashiach No es de él Tremendo Entonces en el Natzal Que será O sea En el arrebato Que lo correcto Es Natzal Es un rescate De los vivos Y la resurrección De los muertos Él viene por lo suyo Nada más No viene por nadie más Él viene por lo suyo ¿Por quiénes viene Rohe? Por los que guardan su Torah Ya te ministré ayer Oseas 2.19 Jeremías 2.2 Uh cuántas citas vimos De Éxodo 19 De Éxodo 24 ¿Se acuerdan? Repasen los temas Hermanos preciosos Entonces nosotros decimos A partir de hoy Shana Tovah Que tengas un buen año Pero no como inicio de año Hebreo Sino que Ya vimos en Éxodo 12.2 Que Abí Primavera Es el inicio De los meses del año Pero para esperar a Yahshua Contamos a partir de hoy ¿Por qué? Porque Él ya cumplió La fiesta de Pesach Los panes sin levadura Hamatzot Bikurín Los primeros frutos Y Shavuot Él derramó De su Ruah HaKod Y eso está descrito En el libro de los hechos Geburot Capítulo 2 Ahora Él viene para cumplir Yon Teruah Yon Kippur Y Sukkot Y una cosa muy diferente Es Yon Teruah Y otra cosa es Yon Kippur Y una cosa muy diferente Es el toque de Teruah Que es alarma Rescate Resurrección Y otra cosa es Toque Tekiyagadol Que eso es Otro toque Para llamar De los cuatro puntos Y llevar a Jerusalén Hay cosas tal vez Que todavía no te queden claras Pero si te queda claro Que hay que guardar la santidad Voy concluyendo Yahweh prometió boda Me desposaré contigo Israel Oseas 2.19 ¿Cómo es esa boda? Es espiritualmente Es espiritual todo Es un compromiso hoy Del alma Para servirle bien Con fidelidad Sin adulterar Lógico Y reinar con él Por la eternidad Y con eso termino Repasando la cita Que tanto hemos estudiado Y que mucha gente estudia En muchas religiones Pero no le entiende Nada Juan 8.31 Vean como dice aquí Que hermoso Está hablando Yahshua Por eso nada de tradiciones Tradiciones Viene una palabra En latín Tradiere Que quiere decir Pasar de mano a mano No Sino cumplir la palabra Dice en Juan 8.31 Dijo entonces Yahshua a los Yehudín A los judíos Que habían creído En él Y habían creído En él Si vosotros Permanecieres En mi Torah Seréis Verdaderamente Mis discípulos Porque ¿Cuál es su palabra? Su Torah Si Verso 32 Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Pero había otros Por ahí Que empezaron a discutir Y le respondieron Linaje de Abraham Somos Y empezaron con sus cosas Y Yahshua les dice Ustedes invadían La palabra de Yahweh Por seguir su tradición En pocas palabras Tenemos nosotros Que estar listos Porque En una fiesta Como esta Yon Teruah Será el Natsal Será el Natsal Será antes de que termine Esta fiesta Pero será Será Pero como El globo va girando En que En que En que Horario Solamente Lo sabe El Abba El Padre Pero de que viene Viene Ahora Ya hay desplegados Por todo el mundo Atención a esto Mucha atención Porque el 28 Y 27 28 y 29 De septiembre Atención Exactamente Cuando estemos Terminando la fiesta De Sukkot El gobierno mundial Atención Va a tener un foro Para anunciar Todas las nuevas Medidas Que va a haber En el mundo ¿Lo sabías? Por eso les mandé Esta información Antes del Shabbat De De John Terua Va a anunciar Como va a ser El servicio De salud El servicio De política El servicio De seguridad El servicio De educación El servicio De esto Atención Hermanos Ya había venido Yo ministrándoles ¿Verdad? Con mucho amor Con mucho cariño Que empezando Shemitad Se manifestaría El Antimashiach Vamos a dejar Nuestra Taná Vamos a dejar Nuestra Biblia Y vamos a dar Otra repasadita Después del Natsal Para que los nuevecitos Entiendan bien Que no es un arrebatamiento Como a ti te lo explicaron No Todo tiene que ver Con Yashua Y su bendita Torah El que no guarde Torah No se casa No lo digo yo Ya lo vimos Entre ayer Y hoy Es un mismo día hebreo De acuerdo Dejen su Taná Sus apuntes Y vamos a dar Gracias al Eterno Porque nos permitió Guardar la fiesta Tal vez en otros países Si en otros países Ya Ya se puso el sol Aquí todavía no Padre amado Te damos toda gaba Porque nos has dado El privilegio De guardar Esta tu fiesta De John Teruah Nos has dado El privilegio De guardarnos En santidad Porque es un privilegio Guardarnos en santidad Padre No queremos Dar nuestro currículum Vita y decir Somos tan buenos No Como los fariseos Como el fariseo No Antes bien Te pedimos Que nos perdones Y nos tomes Y nos tomes en cuenta Por tu inmensa compasión Para la boda Seguiremos guardando Tu bendita Torah Con mucho celo En el nombre bendito En el nombre bendito Nuestro don Yahshua Hamashiach Toda gaba Omen Ve omen Y exaltamos Porque es todavía Fiesta Bendito A veces en otros países Ya se puso como en Israel El sol Pero todavía aquí no Y después en otros En otras partes De otros países Del mismo México Una hora trazada Etcétera Etcétera Pero nos vamos a despedir Con Haxamea Porque todavía Aquí hay sol Y en algunas partes Del planeta todavía Recuerden lo que dije Al final El gobierno mundial Ya va a anunciar Todos los cambios Que va a haber Tremendo ¿Verdad? Tremendo A ver Pongan atención Porque lo que acabo de decir Quiero repetirlo Ya Para la amada Casa de Judá Ya inició Shemitah El año sabático Terminando Sukkot El gobierno mundial Anuncia todo Que casualidad Que el eterno Les bendiga Y les guarde Y nos vamos a desear Haxamea Antes de la bendición Haxamea Donde todavía hay sol Omen Haxamea Haxamea Aleluya Levanten sus manos Los que gustan Una bendición Especial Quiero repasar Algo Perdóneme Amados Sahín Pero es que Uff No estoy emocionado Estoy gozoso La emoción pasa No El gozo sigue Y por eso se guarda Uno en santidad Estar aquí Estar aquí es otra cosa Falta poco Falta poco Un par de años Ya no más ¿Qué representa la Torah? ¿Qué es la Torah? La palabra de Yahweh ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua Nos casamos con Yahshua ¿Qué es la palabra? La palabra hecha carne No el verbo La palabra de Juan En San Juan Ya se ha explicado En el capítulo uno Nos casaremos Es otra sensación Estar aquí Bendito es Yahshua Si se siente La presencia Del Hava Aquí Porque está consagrado Todo este lugar Para el Hava K2 ¿Cuánto más será Cuando venga Yahshua Y ese verso Es el que no se le ha entendido Porque es sombra De lo que ha de venir Si nos gozamos Viendo todo esto Esta maravilla ¿Qué no será? Que estamos anunciando Como decía yo La vez pasada Estamos anunciando El futuro Próximo Profético Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Y voy a dar la bendición Que Yahweh Te bendiga Y te guarde Que Yahweh Alce su rostro Sobre ti Tenga de ti compasión Levante sobre ti Su rostro Y te de paz Shalom En el nombre bendito De Yahshua Hamashiah Omen Beomen Aleluya Recuerden El miércoles No hay culto Nos vemos Hasta Shabbat Y vamos a seguir Aprendiendo más De la Torah Y en breve Y en breve Por otros medios Les mando más Información Shalom Y en breve La Torah ¡Gracias!